Amigos, hoy el turno es para una planta no muy conocida en el mundo, pero que sí vale la pena ser difundido. Todas las propiedades que esta planta tiene se llama anamú. En algunas partes le dicen planta de zorrillo, en otras partes le dicen, el nombre científico es petiveria aliácea y en Venezuela le dicen, le dicen mapurite o mapurito. Esta planta, anamú, como comúnmente se conoce, es una planta que vale la pena consumirla para las personas que sufren de problemas, de tumores, de quistes, de tipo canceroso. Vamos a hablar precisamente de esto, entonces espero que esta información les sea útil a ustedes, porque es muy importante, se consigue en muchas partes del mundo esta planta. Bien amigos, continuando con el tema, el anamú ha sido empleado para disminuir la inflamación y el dolor, fortalecer el sistema inmune y combatir algunas enfermedades crónicas. Este arbusto herbáceo es oriundo de las selvas amazónicas, aunque también crece a lo largo de América del Sur, América Central y Estados Unidos. Una bendición, ¿verdad? Una de las características peculiares de esta raíz y las hojas en su fuerte olor a ajo, de acuerdo a un estudio en animales, se cree que esta planta podría mejorar la función cerebral. ¿Cuáles son los beneficios? Las propiedades antioxidantes gracias a sus compuestos vegetales y el anamú cuenta con propiedades antioxidantes, contienen flavonoides, cumarinas, triterperón y azufre. Estos antioxidantes contienen como función bloquear los radicales libres. Según una revisión publicada en Reset Patent on Inflammation y Allegory Discovery, los radicales libres se asocian con padecimientos y afecciones crónicas, enfermedades cardíacas, trastornos cerebrales y diabéticos. Entonces, esta planta tiene la característica de reducir la inflamación y aliviar el dolor. Mira qué interesante. Desde hace muchos años, esta planta ha sido utilizada de manera tradicional para aliviar el dolor y disminuir la inflamación. O sea que las personas con artritis, con problemas de dolores en el cuerpo, pueden utilizarla. De acuerdo a una investigación, el anamú reduce los marcadores de inflamación. Así es de que, por otro lado, puede aliviar de manera relevante el dolor y mejora del rendimiento mental. Se usa para disminuir tumores, quistes y el cáncer de próstata, entre otros. El tema es bastante extendido, o sea que nos vamos para parte 2, por lo que veo.